La Vaca Loca Hola mi amigo, Mario Picornio Eso es la gente de Panchaluc Eso Y a seguir gozando Con este ritmo vengo, vengo, con este ritmo Vengo, 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 con este ritmo Vengo, 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 con este ritmo Vengo, 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 con este ritmo ¡Sigue gozando! ¡La alegría sigue, señores! ¡Y eso es la música! ¡Y arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! El explosivo, Zapuelo Hernández ¡Ariglo Vélez Aroso! ¡Ariglo Vélez Aroso! ¡Ariglo Vélez Aroso! Con este ritmo vengo, 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 vengo... ¡Vara bailar! Hola, Irene Pablo, una vueltecita. Y no hay tope que mata a la vaca como aquel galapata, y no hay tope que mata a la vaca como aquel galapata, y no hay tope que mata a la vaca como aquel galapata, y no hay tope que mata a la vaca como aquel galapata. Ahí para Constructora Aguilar. Ahora Constructora Menosa. Son los más caballeros, se van a aparecer los más de la música. Arriba las chicas de Cubulco. ¡Eso! Con los más arriba, con los más arriba, con los más arriba, con los más arriba, con los más arriba. ¡Sigue adelante! ¡Una chilena comédita! Y arriba la fiesta de Coyabán, señores. A los paisanos, allá en Telecomamericana. Todos los públicos de Sinti. Ahora Manuela Ramírez. Hay unos paisanos de Canillazalos. ¡Amigos de Sacuerpa! ¡Amigos del Pancarlo! Amigos de Coyabán. Amigos del Pancarlo. Amigos del Pancarlo. ¡Apúntame. ¡Apúntame! ¡Y acercadame! ¡Es muy rico! ¡Apúntame! Amigos de Canillá ¡Eso! Salucita compañero Salucita ¡Huy! 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 A la sondrita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita ¡Eso! Una cervecita Una cervecita Una vez Una copita de bujana ¡Vamos los pirulinos! ¡Huy! 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 El famoso triste ¡Huy! ¡Eso! Siguegelando Siguegelando ¡Huy! 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 Vamos allá Como está Santiago Yicos de Calderría ¡Huy! Y nomás ¡Heje! ¡Huy! ¡Legas en el tiempo! ¡Ay, no más! ¡Eche, chueca! ¡Eche! ¡Echo a la compañera ahí para Carolina! ¡La Carolina! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo César Zabá! ¡Eso! ¡Vamos a ir con lo haciendo, señores! ¡Y amigo César, vuelve a mí! ¡Por acá la canción, vuelve a mí! ¡Vamos a ir con lo haciendo! ¡A la amiga Chicha! ¡Eso! ¡A la Alice Juárez! ¡A la Alice Juárez! ¡Desallá, de su cajita! ¡Ya vengo cerrando el amor de su vida! ¡A la Alice Juárez! ¡A la Alice Juárez! ¡Ah! ¡A la vida lo veo con ti cuando te recuerdo! ¡Recuerda los momentos que conocí! ¡También el beso primero! ¡El sueño de los labios wie más a sonreír! ¡También tus ojos hermosos! Todo me brilla, no pudo sin ti, pues necesito tu regreso Vive a mí, mira que estoy corriendo, por favor, ven de mí Miren que estoy corriendo en la batalla sin ti Por favor, regresa, regresa ya Por favor, dame la otra oportunidad, mi vida ya ha perdido su capacidad Por favor, regresa Mi amor, regresa, regresa Por favor Ahí para Mari Gómez Ahí para Mari Gómez, ahí para Mari Gómez, señores de Nebraska ¡Voy! Siento la vida, no veo por ti, cuando te recuerdo Recuerdo momentos desde que conocí, también yo no te veo Soy yo en tus labios, no te sonreí, también tus ojos hermosos Todo me brilla, no pudo sin ti, pues necesito tu regreso Vive a mí, mira que estoy corriendo, por favor, vive a mí, mira que estoy corriendo en la batalla sin ti Por favor, regresa, regresa ya Por favor, dame la otra oportunidad, mi vida ya ha perdido su capacidad Por favor, regresa, por favor, regresa ¡Oye, chiquitita! ¡Oye, chiquitita! ¡Oye, chiquitita! Por favor, por favor ¡Oye, chiquitita! ¡Oye, chiquitita! ¡Esa! ¡A la mano de mi guía! ¡Vamos, círculos y sientas, señores! ¡Sigue escuchando la alegría! ¡Ahora todo el público presente ahí bailando, disfrutando la alegría! ¡A las familias que están allá de la alegría catalana! ¡Oye! ¡Oye, Rosita! ¡Oye, Rosita! ¡Para Amanda! ¡Para Yolanda! ¡Y de счibitita! ¡Y de Enempa! ¡Sanada de Juárez! ¡Cantona de Quichán! ¡Esa! Rosita, baila quebradita Y Holanda, baila con la banda Y baila con la banda Segura Serena Pérez Tomasito Pérez Y el siguiente, sigue la alemía Para las dos padres, favoros Juárez Y Holanda, baila con la banda Y Holanda, baila con la banda A los amigos de S.K.N. para Ángel Márquez Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de aquí Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de aquí Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar Y sabor Prince Royce Y se van a mojar estos compañeros, se van a mojar Y se van a bailar, y se van a chupar Compañero Mario, la agenda del cero, compadre, eso Contaré las dones de una famosa persona Todo la conoce con el apodo de Chona Todo la conoce con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Ya roba el baile y se compró una botella Ya roba el baile y se compró una botella Se arrancó la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La Chona luego, luego busca bailador La Chona la mira y la pesa y gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar La llona se mueve, la lloradita, por tu lechona, para la cubarita, la llora se mueve, la remota es un trote, pruébale el robo, pruébale su trote. Y arriba yo, y arriba, y la chona, y chonita, adiós Mateo Pérez. La Heidy. Mi granilla ya de Chichin, esa. Sigue le posando. La llona se mueve, la lloradita, la lloradita, por tu lechona, el arco de herido, la lloradita, la lloradita, la lloradita. Me baila y todo, no te besaste No te pones, no te pones Y no te pones Y no te pones Y no te pones Y no te pones No te pones Si tu buquita fuera Es limo verde No me lo pasaría No te pones Vente que fuerte Que mi momento Si tu boquita afuera es pan de azotar Si tu boquita afuera es pan de azotar ¿Cómo la pasaría? Chupa que chupa Chupa que chupa Chupa que chupa Puede que puede En el mismo momento Bate que bate De tiempo alante Si tu boquita afuera es pan de azotar ¿Cómo la pasaría? ¿Ese es que besa? ¿Cómo la pasaría? 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 Chupa que chupa Chupa que chupa Chupa que chupa Puede que muerde De que va a verse Májate que májate De chocolate Chupa que chupa ¿Cuál es? T bea De que va a verse Ahí está ах Chupa que chupa Chupa que chupa 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 que chupa Chupa que chupa Chupa Ch Steuer